Su nombre era Capitán y se quedará en la memoria de los que visitaban el cementerio de Villa Carlos Paz en la provincia argentina de Córdoba por permanecer velando a su amo por más de 10 años, hasta que finalmente partió y dejó esta vida con la esperanza de reunirse con él. El canino fue un regalo sorpresa para Miguel Guzmán por parte de su hijo Damián en el 2005, pero al año siguiente Miguel falleció y el animal desapareció de la casa familiar. Al poco tiempo el can apareció cerca de la vivienda durante unos días y hasta que finalmente la familia de Miguel no lo vio más. El perro que se creía desaparecido hizo finalmente presencia en los pies de la tumba de su amo. Deambulaba en el día por el cementerio por lo que las personas que allí trabajan lo conocían y al caer la noche llegaba hasta la tumba de su amo y lo acompañaba en la oscuridad de su muerte. Ahora que falleció, los habituales del Campo Santo buscarán que los restos de Capitán descansen junto a su amo, aunque para ello deberá haber una autorización por parte de las autoridades locales.